En el comentario fijado de este video chicos tienen un link para que vayan a mi twitter y me comenten su mejor texture pack para pvp para que yo lo pruebe en el siguiente video si este video llega a 3000 likes le haremos review a los texture packs que ustedes me pasen para pvp Donde vamos a ir a jugar es aqui en wintercraft network ok la ip va a estar en la descripcion de este video preparados o no empezamos con la review de este hermoso y queridisimo texture pack El primer texture pack que vamos a estar usando el dia de hoy chicos es nada mas y nada menos el default este pack maker es tremendamente bueno chicos que no es uno de los pack makers favoritos para mi y de hecho le voy a mandar o ya le mande por twitter en este caso un mensaje en donde le digo que si me puedo hacer un texture pack y si me lo hace se los voy a traer en el canal Así es que chicos 3000 likes y sigo con esta serie trayendo las texture packs que ustedes me manden por twitter así es que en este momento chicos hice un tweet vayan a mi twitter y comentenme su mejor texture pack Y en esta ocasión va a ser para pvp con el que mejor se acomoden su favorito ok chicos los voy a estar leyendo y los vamos a estar probando en el proximo video LOL no lo puedo creer men este servidor tiene mapas de skywars ranked pero en skywars normal WTF hace falta un cofre esta epico chicos por cierto les voy a dejar la ip de este servidor en la descripcion aparte de todo el paquete de textura se ve epico no sabia que habia servidores en donde te pusieran mapas de skywars ranked como mapas normales Y se supone que en esta partida hay 3 personas creo que una persona no entro o una persona se suicidio no se que fue lo que ocurrio y lo que acontecio con este compañero Pero bueno a ver este compadre no se que este haciendo de hecho tiene rango eh tiene perla de ender y rango fox vengase por favor A ver como que quiere team no se que quiera va a tirar perla a la madre me espanto que Momento jodidamente troll chavales momento jodidamente troll Tremendo mapa que tiene eh de hecho este mapa lo habia jugado ya hace rato en el directo que hice hace rato por youtube Pero no lo habia disfrutado como tal porque habia lajas y es que bueno vamos a ver como estan las cosas de este texture pack Por lo que vemos los items estan muy muy bonitos de hecho el hacha me encanta el hacha esta demasiado buena Es que este texture pack me enamoro que no por favor hazme un texture pack te lo suplico Lo que no me gusta de este servidor es la armadura esta muy rara no me acostumbro no es que no me guste como tal pero si esta muy rara Y oh what the fuck what the fuck bro no le vamos a hacer eh foto lo siento compañero le mandamos un saludo a Chris Perdóname Chris la vida pero es que nosotros tenemos que matarlo si no no podemos jugar bien no lo puedo creer Le di ese hit le di ese doble hit muy raro eh a ver por aqui entramos nosotros y lo matamos Tenemos una espada con charnes pero tenemos una de piedra no se si la de piedra tiene charnes 2 o no Si charnes 2 los aqui esto lo vamos a terminar sacando volando o no Ufastrufas ufastrufas se pone decisiva la cosa What the fuck No me lo esperaba y viene otro viene otro pero saben que yo no tengo mucha vida asi es que voy a gelear Geset no nos haga focus por favor no es que tiro muchas cosas Geset yo no tengo muchas cosas de hecho me hacen falta botas las cuales no me las habia puesto Que me va a dar manzana gracias Geset por la manzana ya gelie Venga venga pewepear no me hagan team chicos si me pueden hacer focus pues mejor De hecho preferible focus porque si no no noto la dificultad de las partidas y eso es lo que quiero yo notar la dificultad de las partidas Hay uno en la parte del centro pero ese men va full diamante saben lo que yo me tengo que hacer Exactamente una pecherita de diamante porque tenemos justamente 8 diamantes Me da miedo llegarle faltamos dos jugadores y no se en donde este uy ya lo vi ya lo vi ya lo vi Esta en la misma posicion que yo asi es que Hey what the fuck no se si se dan cuenta pero como que mi puente como que se iba a un lado Y eso es algo que me paso hace ratito no se porque agua tiramos agua Este mapa me recuerda muchisimo a uno de craft rams No me vaya a sacar volando no me vaya a sacar volando por favor Uy las cosas cambian de lugar las cosas cambian de lugar El zombie lo matamos matamos al compañero este y GG felicitaciones Has ganado que se yo la primer partida con el mejor texture pack del dia de hoy Lo que me gusta de esto es de que es tris pero mas cercano De hecho creo que este mapa ya existia no o algo asi Saben que vamos a rushar vamos a rushar chavales Rushendo a 480 fps Vamos a ver si lo matamos o no Esta espada es muy buena me mato tremendo bro Y bueno siguiente paquete Bueno siguiente mapa Este mapa se ve muy bonito con este pack de texturas Se ve tremendamente hermoso Vean esto bro vean esto Se ve muy guapo se ve muy chulisimo Tiramos perla de ender por ahi Uff me quede re bugueado Y vamos a ir hacia la parte del centro de los cofres Creo que aqui debe de haber cofres verdad Si hay cofres vamos a quitarlos con el hacha para hacerlo mas rapido Nos ponemos botas y espero que aqui haya un casco Volteamos rapidisimamente porque aqui esta canelita Canelita no nos haga focus por favor Y esto ven que va con 2 cuartos de diamante Vamos a ver si lo podemos matar o no Hijo de su madre Viene otro por aca amigos Yo lo unico que quiero es amor hacia ustedes En lo mas minimo no lo hace charlock Lo unico que se es que posiblemente Y pueda perder ante esta situacion De hecho no Pensé que si iba a perder pero no eh Nadie mata al quesillo Este men De hecho queria hacer un video En el cual les enseñara El otro teclado que tengo Que de hecho es mas barato No es tan gamer digámoslo como este Y es muy posiblemente que Que me acostumbre mas a ese sabes Uffas Lol tremendo En donde esta Wtf Gracias creepers Me ayudaron demasiado Ay no Ahí viene este men Lo matamos Lol como lo mate no lo se No tengo ni la mas remotidad De lo que estamos haciendo Aquí en esta partida chicos Caniel Vengo para aca No tiene penchera Le vamos a quitar obviamente Esos pantaloncillos No se imaginan que me tire No me va a tirar usted No me va a tirar usted compañero No No me va a tirar Ah y pongo el bloque todo malo Y me llegan por detras Obviamente pero nosotros Vamos a gelear Me gustaría haberme quitado No es que no Hijo de su madre Hijo de su madre Me puede sacar volando No me puede sacar volando Pero yo gelie Tengo esperanzas en que gane la partida Tengo esperanzas en que gane la partida La gané No se con cuanta vida la gané Pero Y vamos con el segundo Que es tremendamente épico Nami 32X Vean este paquete de texturas El cielo esta épico Y saben que es lo peor O que es lo mejor de este cielo Que el cielo Es de esos descargados Para hacer miniaturas Family friendly Y se los digo Porque yo esos cielos Los tenia para hacer En las miniaturas Tremendo paquete de texturas El cielo esta muy llamativo Llama mucho la atencion Y este hombre que esta haciendo Vamos a ver si lo podemos matar No se nos va a enfrentar Nunca mas en su vida Nunca mas en su life Adios Adios Tapamos por aqui Para que nosotros no nos saquen volando Y alla hay dos personas Que ya se estan surtiendo unos guamazos De hecho aqui habia uno Vamos a matar a este Y vamos a matar a el otro Vamos a darle con el arco What No Ah Increible Increible Y de ese lado Todavia uno esta campeando Bueno no campeando Esta agarrando sus cosas Pero esta demasiado Como que tardado Se estaba durmiendo Se fue hacia la parte del centro Verdad Si Voy a llegarle Voy a llegarle Uy pero lo malo es que tiene Espada de diamante Y nosotros vamos a llegar De rapiña Son tres Ay dense 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 ustedes Dense ustedes Voy a matar a uno Me veo muy asqueroso Me veo muy asqueroso Amigos lo siento Lo bueno es que te dan Perlitas de ender No te dan tantas Como en otros servidores Y no te dan tan poquitas Como para que no puedas huir Y creo que el daño Por caída por perla de ender Si esta reducido Voy a dejar que vengan Que hagan lo que tengan que hacer Que se lleguen entre ustedes De hecho este men ya me va a llegar Que me llegue Geleamos Y a ver que hace Tengo caña o no tengo caña No tengo bolitas Uy el GZ Que va a hacer GZ Que va a hacer GZ No se que esta haciendo Tiene esperanzas de vivir GZ Con muy poca armadura Esta bien Esta bien Me va a llegar o no me va a llegar señor Va a querer que yo suba por usted O que Lo malo es que si subo Ah no miren si llego Ahi esta Vamos a matarlo Raquetán Raquetán Le mandamos un saludo a Foxy Que es el ultimo contrincante De esta partida Y vamos a ver si lo podemos matar Creo que si lo vamos a poder matar Metemos combo Metemos combo Y ganamos la partida A ver entonces Siguiente partida Con este paquetón de texturas La manzana es algo Que me gusto mucho Pero que no recalque En este video Se ve demasiado bien Es que vean esto Osea Le da como que un brillito Muy bonito Y este men que esta haciendo Si va a ser asesinado Por nada mas Y nada menos que Que si show Que si show boludo Que si show boludo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Nos va a dejar buenas cosas Sus botitas Creo que es lo que mas me interesa Hola amigos de youtube No olvides dejar tu like Y subir 3000 likes Para mas packs de Texturas de sus saludos Ok gracias miguelito Por ese tremendo spam Muchas gracias miguelito Y recuerden Por cierto chicos 3000 likes Si no No vamos a continuar Con esta hermosa serie La cual creo que les esta gustando demasiado Porque en el video anterior Dejaron demasiados likes Y aparte de que dejaron Demasiados likes También dejaron demasiadas Visitas Y pues obviamente Que si show Va a poder comer Este mesecito Y se les agradece Demasiado que hayan dejado Tantisimo Tantisimo Apoyo Yo voy a llegar Aquí de rapiñator Porque asi es que si yo No y me llegan de rapiñator Bueno Bueno Esta demasiado bien Que le llegan de rapiñator Al rapiñator Hijo de su madre El vegetita Vegetita Le vamos a dar Primero al que tiene Full armadura Vegetita Tapo vegetita No tapo vegetita No importa No importa Lo vamos a sacar volando No Ahí esta Muerto No me digas Uy te imaginas que se hubiera salvado Lo que me falta es Un casco de diamante Y este me va a full diamante No se si vaya a ser buena idea Pelearle o no Si no me interesa nada No me importa nada Vieja No me importa nada Vieja Lo matamos Con viadito Con viadito Y a mimir Ya viene otro Es paddy joker Paddy joker No no llegue de rapiña Maten al paddy joker Maten al Rapi joker Juego de palabras Todo rancio Uy miren Aquí vamos a llegar de rapiñator Paddy joker lo siento No es porque le quiera hacer focus a usted Pero tiene muy poca vida Y te vamos a poder hacer La muerte La muerte Ahí esta Lo matamos Vamos a matar primero a tu esqueleto Y nos tomamos foto con Navi Vengase No se que esta haciendo Pero creo que nos esta jugando demasiado bien Y saben que es lo que le juega a su favor Que tiene unos esqueletos Uy WTF No pensé que fuera a tener tan poca vida Me tiré por error Pero bueno Ya tenemos el pack de texturas de Summer Que esta demasiado épico Es como rainbow Sabes Muchas gracias Ciro por el follow Se agradece demasiado Uy El inventario esta default Y saben que Me gusta A pesar de que esta default Y de que cubre todo Me gusta demasiado Vamos a ver si tenemos algo No tenemos nada amigos Para pegar Tenemos un pico Un pico Uy Y de hecho lo tiramos justo cuando atacamos No lo puedo creer Oigan vamos full diamante Pero con nada para pegar eh Se imaginan que pueda matar a alguien con el pico Uy Maté a alguien con el pico No lo puedo creer Y de hecho los voy a matar a los dos A los dos A los tres Se imaginan que mate a los tres Este lo maté con un huevito No lo puedo creer Vamos a ver si le podemos llegar a Giovanni Creo que se llama Ah no Ah no si Giovanni Alan y Giovanni Vamos a hacerle dos contra uno A alguno de los dos No A ver Alan Alancito por favor Deme sus cositas Y de este lado esta Giovanni Y de este otro lado esta Fercho A quien le llegamos primero A Giovanni Giovanni no se nos tiene que escapar Nos tira lava Nos pone lava La cual pensaba que nosotros Nos la íbamos a tragar toda Pero no Giovanni No nos vamos a tragar nada Giovanni Uy lo matamos No lo matamos No lo matamos No lo puedo creer Que no saque volando Sería épico No y esto me de donde salió A ver lo mandamos un saludo A Bronde Muchas gracias por no rapiñarme del todo Por no sacarme volando del todo Se agradece demasiado Y de este lado tenemos a Foxy Foxy lo siento Pero usted si hubiera tenido la oportunidad Nos hubiera rapiñado Foxy le mando un saludo Perdóname por haberlo matado Perdóname por ser el peor Pero tenemos que matar Y ganar las partidas Y Ferchito Ferchito lo siento También por usted Pero también tiene que morir A manos de Kessisho A manos de Kessisho bro Es que Fercho me da ternura Porque tiene un skin Que tenía hace siglos ¿Sabes? Fercho hacia donde va usted Lo matamos Tenía ya muy poca vida De hecho ya estaba a un toque Este men ya va Full diamante Y no sé que espada tenga Ni idea de que espada tenga Y ni idea de que vida tenga tampoco Tiró perla de Ender No lo puedo creer Va a geliar también Así como yo Y vamos a ponernos 16 huevos En la mano Que si o porque 16 Pues porque es mejor que 6 Ufastrufas Lo matamos o no lo matamos chicos Lo matamos o no lo matamos Imaginen que nos saque volando Sería épico No que ya no runee Por favor que ya no runee No ahora nos va a llegar a nosotros Ahora nos va a llegar a nosotros Nosotros vamos a geliar Y es que así no las vamos a pasar El que tenga más healing va a ganar Tenemos 5 manzanas Usted que dice jovenazo Nos matamos a manzanazos O no nos matamos a manzanazos A lo random matamos ese pollo No lo teníamos que haber matado Pero lo matamos De hecho mate otro pollo Lo siento Me acuerdo cuando en los servidores Ponían un pollo como Anti-cheat Ganamos la partida chicos Ganamos la partida Yo no se ni como De hecho se ve muy padre Este pack de texturas Con el mapa Como que si queda sabes Como que hacen muy buen juego Tengo caña Aquí la voy a agarrar Porque ya nos viene un hombre Que era Z-Ale Y aquí nos va a llegar otro hombre El cual si tiene pechera Y también va a tener Una explosión de un creeper Porque lo vamos a dejar por ahí Vamos a dejar que venga Y Dios mío Se termina cayendo Nosotros vamos a hacer puente por acá Venga este papi Ufas ¿Lo podemos matar o no? Si lo matamos Y a ver este compadre Si nos quiere pegar Este compadre no viene Con intenciones de hacer paz Si viene con intenciones de asesinar Pero no puede asesinar Ah el que si yo ¿Qué está haciendo este zombie? No lo sé Lo maté Y creo que aquí voy a rapiñar Tremendo eh Lo siento Creo que este es Alex Bueno obviamente que es Alex Pero supongo que es Alex No sé muy bien quién sea Ufas Ufas ¿Lo matamos o no lo matamos? Lo matamos y vamos a matar Este otro que viene por acá Adrián Lo siento Pero usted tiene que morir Tiene que morir Raquetán, raquetán, raquetán Muere por favor Muere por favor Tiro perla a Dender Y se mató GG Dele peleé Peleé con todo lo que pueda No es que es Este Alex es tremendamente épico Usted debería de estar haciendo que abran Reabran Bad Lion Ufas Ufas Hay un quesillo Quesillo contra quesillo ¿Quién ganará? Quesillo original o quesillo copia Uf Gana obviamente Quesillo copia Jesús podría bajar usted por favor Podría bajar Quiere foto Yo sé que usted quiere foto Pero yo no quiero foto Jesús Yo no quiero foto Porque yo soy ratón Yo soy topo Yo soy traijardero Yo tengo que matar a todas las personas Que anden por acá Uy pensé que tenía el agua Pensé que la había recuperado Pero no Quería pasarme por esa parte Por abajito Para saltar Y correr más rápido Pero ya no pude Siete kills Oiga no está nada mal Pero lo que está muy mal Es que este compañero Este campeando Lo vamos a dejar que llegue ¿Por qué no viene? Ya había pasado el puente ¿Sabes? Vení vos ¿Qué quiere que vaya? ¿A qué quiere que vaya este muchacho? ¿Se imaginan que me tire? Tremenda partida Que nos marcamos Y que nos tire No tremendo combazo Que le dimos Y ganamos La tremenda partida Es que este pack Me da Hacks Uy miren Estamos top kills 47 Ala No sabía que estaba en top kills Oigan el servidor está guapo Me gustó demasiado Y de hecho estamos en el top A ver si la gente que ve el video Viene a hacerme competencia Y a bajarme del top Pero bueno chicos Espero les haya gustado demasiado Este hermoso video Espero hayan descargado Los tres paquetes de texturas Los hayan probado obviamente Y que me digan en los comentarios Cuál de los tres Les gustó más Y obviamente En el comentario fijado Va a estar un tweet chicos En el cual les pido de favor Que me pasen Un paquete de texturas Únicamente para PVP No importa la resolución No importa que sea full FPS O que sea muy HD Lo que interesa Es que sea obviamente Para PVP Así que chicos Espero hayan disfrutado Demasiado de este video Que se descarguen Los paquetones de texturas Si quieren dejarle Una calificación A cada uno de los paquetes De texturas Que fue algo que hicimos Por acá por el directo De Twitch Que por cierto Ahora mismo estamos por Twitch Saluden Twitch Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Salud 3 Hola, saludos Muchas gracias chicos Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós